En el marco de las celebraciones de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, se realizó este fin de semana la Maratón 4K, donde participaron diversas personas de diferentes edades, dando como inicio las diversas actividades en esta festividad. La concentración fue en la Plaza de Armas donde se inició el recorrido, teniendo como figuras a autoridades, miembros de serenazgo, estudiantes, entre otros. El coronel Germán Valdivieso agradeció la participación de la población en esta importante actividad deportiva. Es una actividad que se ha hecho conjuntamente con la municipalidad en el marco de las celebraciones de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, 4K, han participado todos los distritos, Guaral, Chancaya, Ucayama, las academias, los colegios y bueno, siempre la Policía Nacional, acercándose a la comunidad, a la juventud para propender un deporte y tener una vida más sana, más tranquila y mañana más tarde tengamos una conveniencia pacífica. Asimismo participaron en la bicicleteada figuras como el campeón en ajedrez Daniel Rodríguez Mallorca. Un grupo muy entusiasta de ciclistas, nos han acompañado y le ha dado un marco mejor a este programa, yo reitero el agradecimiento a toda la comunidad de Guaral que ha respondido con gran alegría, con gran cariño por el día de nuestra patrona Santa Rosa de Lima. Después de un largo recorrido, los ganadores fueron los hermanos Anthony y Miguel Borja Guamán, alumnos de una conocida academia militar. Bueno, agradecerle a Dios por tenernos aquí y a la policía por realizar estas actividades deportivas. ¿Has tenido primer lugar? Así es, gracias a todos y me siento feliz aquí en la ciudad de Guaral. Que sigan a ser deportistas y los invitamos a que vengan a la academia a prepararse físicamente e intelectualmente. Las actividades en honor a Santa Rosa de Lima continuarán este 29 con una verbena que se desarrollará en el frontis de la comisaría de Guaral y el 30 con la misa y procesión de la imagen, todo ello organizado por la Policía Nacional. ¡Gracias!